bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más con mi cuenta principal y el día de hoy la verdad que por fin llegaron los nuevos bonus y por fin algo bueno la verdad porque limpiar el mapa con los bonos que tenemos la semana pasada la verdad que está un poco aburrido pero ahora sí que tenemos algunos bonos muy decentes que le ponen más diversión a limpiar el mapa ok así que bueno vamos a esto que llegó absorción para los antorcheros más que nada para también hay mucha gente creo que le gusta más que nada el antorchero y esto viene de lujo absorción vital ok para la gente que no tienen las tribus y todo eso bueno lamentable para gente que todavía no tienen las tribus así que apuren a subir de nivel sus cuarteles sus radares ok para que puedan llegar a desbloquear todas las tribus rápido gay absorción vital de antorchero significa que va recuperando la salud a medida que va haciendo daño ok ya también depende mucho de lo que del daño por la estatua que tienen colocan en la base el antorchero va a ser más daño entonces recupera el 50% del daño que hace ok lo cual es una banda porque el antorchero al máximo nivel hace una banda de daño entonces recupera bastante salud entonces vamos a poner estos bonos al máximo que se lo puede subir hasta el 50% si hasta el 50% qué temas tenemos el daño en matón que bueno el daño de matón por ahí ya voy a estar compartiendo en estos días por ahí un ataque full matón por ahí que les había dicho que si se puede sacar pero teniendo ya el bono de antorchero obviamente el matón queda descartado generación de bicharraco esté muy bueno porque imagina para la limpieza de minas tiene genial o distraer ahí viene genial más bicharracos después arriba tenemos daño en ametralladora salud de cuartel general bueno para la gente que se defiende siempre esto viene bien y por acá tenemos probabilidad de piedra de poder ok que sirve para sacar más piedras pero obviamente que siempre beneficia más a la gente que tienen las estatuas colocadas pueden sacar más piedras rápido o cristales ok entonces bueno vamos entonces a los ataques que quiero que vean esto que va a ser un lujo ya teniendo antorcheros al máximo nivel ya saben que en la base caen sin problema ahora encima teniendo en la solución vital que donde los antorcheros recuperan la salud es tremendo vamos entonces a arrancar suelto la criollera por ahí y bueno no me alcanza para desembarcar todas las antorchas ya saben que tengo la cuenta cangrejera donde tengo solamente una obra más de energía entonces imposible ni siquiera topando el estatus me alcanza para soltar todas las lanchas de una sola vez bueno ahora van a ver los antorcheros reciben daño y a medida que van a destruyendo los edificios van recuperando como pueden ver la barra se les vuelve a llenar automáticamente es la verdad que es increíble esto es bueno lo único que hay que hacer obviamente shockeando un poquito a los colmos que los colmos son los que paran el ataque y una vez que yo que vamos a los dos colmos listo dejar que las antorchas arrasen miren como ninguna ninguna antorcha bueno hay algunas que sí que recibieron más disparos de los cañones que están están perdiendo la barra verde pero la mayoría está intacta ok y aparte esas antorchas que recibieron daño enseguida se van a volver a llenar de salud ok ya algunas están como nuevas hay una que está aquí pegándole al cuartel que tiene la barra un poco más baja pero es increíble si por ejemplo obviamente si recibimos muchos disparos de cañón boom se nota que baja la salud pero pero bueno una vez que quitan que caen los camiones poncha o no hay nada no hay nada que las pare ok vamos con lo que es este una base recurso ya que está por aquí bueno esto es un regalito suelto tres por aquí tres por allá críoñeras al medio y van a ver qué el único que va a terminar con la salud baja va a ser bullet el único el único que va a terminar con la barra baja porque las antorchas como pueden ver tienen la barra completa ok y eso que había mucho cañón boom en la entrada hay un hay un antorchero que veo al medio que está un poco tocado tienen la barra un poco bajo el único y es y ya se va recuperando miren cómo recupera y es excelente la verdad un gran gran bonus para disfrutar antorchero para por ahí la gente que bueno como como les decía tienen que apurarse a mejorar el cuartel con ese cuartel mejoran el radar cuando ya tengan el radar al nivel 20 van a poder tener todos los bonos de las tribus pero tienen que llegarse o sea tener un radar level 20 ok entonces con radar level 18 desbloquean las dos primeras tribus y después con radar 20 desbloquean las otras cuatro así que traten de apurarse con el tema de su cuartel suban los rápidos y el radar ok no se queden mejorando defensa si no avance más rápido con las cosas que realmente sirven avanzar en el juego que son las tropas el ataque en este caso radar también importantísimo para poder desbloquear cosas muy muy buenas arriba bueno vamos al siguiente rival como esto amigos es súper fácil prácticamente no tengo que hacer nada solamente tirar ahí un shock a lo que es como y nada más voy a aprovechar y se mandar saludos a toda la gente que comentó el último vídeo que subimos a hacer al canal que fue de warship ok voy a saludar a ver y leo los comentarios ahí bueno voy a cargar los comentarios a ver cómo va el ataque voy a dar yo quiero aquí el conmo y las antorchas como nuevas como nuevas ninguna ninguna veo que tienen la barra muy baja casi enterita las barras excelente bueno a ver último comentario del amigo sebastián morales por ese hoy alfredo necesito que recomiendes algo o alguien que me pueda recomendar es que ya tengo la base al 12 pero la pero la cuarta máquina se desbloquea con la base con cuartel de los entonces tengo todos los caminos que no me decido cual cual cuerpo elegiría el conmocionador o ir a los tanques de una vez tengo la suficiente ficha para desbloquear cualquier cosa cuál elijo a conmocionador o tanques y la verdad que te conviene los conmocionadores primero porque si vos vas por tanques sí que vas a tener un ataque fuerte pero te van a hacer la base súper rápido al no tener los conmos entonces no te conviene irte primero por tanque primero asegurarlos con conmos después te vas a los tanques ok después te vas a los tanques y después de ahí baja por la energía de cañonera que está abajo de los conmos abajo de la mina boom y después de eso ya te vas por la parte de arriba y te vas a dar vuelta por donde están los tanques sacando los dos cañones boom que están en esquina arriba y bajas a donde está la artillería y la suiza al máximo nivel y ya con eso tenés todo el combo completo en cuatro salas para subir a liga de diamantes ok así que dan salud para sebastián morales bueno la base pequeñita ya sabéis que siempre me la me las tiro con el botón no voy a perder tiempo con bases tan pequeñas estas son muy sencillas vamos a la base de recursos que me la robó un chino vamos a darle suelto tres por aquí tres por izquierda tres por derecha crío al medio y listo a reventar la base como en esta base de recursos no hay conmocionadores aquí nada no hay que tirar nada ok ninguna habilidad las antorchas más que sobrados así que a ver otro comentario nico music por ese grande alfredo yo la llevo re mal la verdad que la temporada amigos estuvo muy jodida al comienzo porque había muchos caminos teníamos los tres héroes y no se sabía realmente cuál era el mejor de todos no no se sabía entonces como que algunos desbloquearon cabán rápido algunos desbloquearon gorda el toque y después otros fueron por acá pi entonces como que la temporada tenía tantos caminos diferentes y bueno entonces muchos ahí metieron la pata y yo con mi cuenta principal metí la pata el primer día porque con mi cuenta principal que lo que hice fue de sacar gorda y la gorda así que te daba un impulso al comienzo pero después no sería para nada entonces bueno también por seguir la recomendación de cubo cubo me dice saca gorda que te vas a rápido y yo le hice caso y al pozo total así que no 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 bueno la temporada como les digo complicada tenía muchos caminos entonces no sabíamos realmente cuál era el mejor de todos no que al final resultó ser que el camino de la de la capitana era el mejor de todos las vueltas que da el tema de warship saludo para juniors saludo para mario ostorga saludo para ronaldo por ahí dice web de qué país eres buenas argentina argentina del norte argentina saludos para miguel ángel por ese buen vídeo alfredo y un saludo gracias miguel ángel gracias por la buena onda saludo para fernando galano pero dice sólo se puede ser sí y si sólo se puedo puedo llegar a cinco salas dice fernando galano y si solamente puedes llegar hasta cinco salas lo mismo lo mismo el ataque que se viene en cinco salas viendo la cantidad de defensas que hay en cinco motores escudos hay viejos hay de todo yo creo que el ataque más ganador va a ser en cinco salas o sea más que nada no un ataque de ganador si vos en cinco motores de max ya es la base primero nadie te la cava porque muchos van con muy poco muy flojo el ataque entonces si voy a poder llegar a cinco motores y tema que se hace la tema que se hace la defensa nadie te acaba la base después ya cuando la gente va llegando a la salud de tropa a la salud y bullet como que ahí se van a poder terminar los diseños pero eso va a ser de aquí a una semana después o sea mucha gente está muy atrasada que ni siquiera tiene fichas para sacar el quinto motor entonces si nosotros pillamos rápido vamos rápido por la quinta sala o sea primero como les dije pasamos artillería no saquen no saquen cabán ahorrense esas 48 fichas y se van para ahorrando para el quinto motor y nos vamos derechito primero para la salud de tropas si una vez que pillemos la salud de tropas ya podemos ir a buscar bueno yo con la cuenta con la cuenta que llevo que ya está en diamante voy a ir por el sexto motor pero la gente que va muy atrás y no puede no puede llegar al sexto motor y solamente se puede quedar en cinco primero lo que hace es ir por salud ok ir por salud y por salud y ahí tiene opción pillar al bullet o irse por ráfaga que yo creo creo que lo más recomendado porque mucha gente como que no le va bien entonces como que les recomendaría que vayan por bullet porque hay muchos que no les va bien con el tema de capi ni siquiera con cabán no les va bien entonces si no les va bien con cabán y ninguno de los tres héroes vayan saquen al bullet y después se van a buscar los viejos entonces ahí como que tal vez le va le va mejor ok pero ya depende de ustedes ahora si usted le va muy bien con capio con cabán directamente sacan salud de tropa y se van rápido a buscar los viejos se van arriba por el camino arriba y se ponen los viejos ok los helicópteros ni lo saquen ni lo saquen vayan a buscar lo que son los viejos y pónganse los ls para la gente que por ahí no pueda llegar a lo que es seis motores no los que sí puedan llegar a ser motores obviamente no saquen ls váyanse y yo les recomendaría que se vayan derechito a seis motores que no se queden ahí mucho tiempo en cinco porque una vez que los de arriba tengan amarillos y helicópteros se van a hacer amarillos y naranjas se van a hacer cualquier base de cinco motores así que por eso les recomendaría que se vayan los que puedan subir a seis se vayan a seis no se quede mucho tiempo en cinco aparte en seis salas amigos tenemos más salud estructura y el primero que llega esa salud estructura va a sacar una ventaja tremenda ok tremenda la ventaja ya saben que siempre el que tiene más salud estructura es el que gana por tiempo y eso ya lo vimos en muchas temporadas entonces va a ser muy importante en esta temporada llegar rápido a seis motores los que puedan subirse a seis y pillar lo que es salud estructura que ahí va a marcar una gran diferencia con el resto de jugadores que viene con cinco salas no que vienen con cinco salas pero maxiados pero nosotros vamos con helicópteros pero vamos con la salud aumentada ok entonces hay mucha diferencia hay que que nos puede sacar un buen puntazo a subir en el top no natal a global vamos por la siguiente base como pueden ver sacarlo súper fácil vamos 1 2 3 1 2 3 creñera por el medio y a reventar todo bueno a ver otro saludo para benjamín miranda saludo para juan jose gracias para buen vídeo dice por ahí gracias por hacerme el aguante carlito x 2000 un saludo gigante gracias a la gente de méxico gracias carlito por hacer el aguante el otro día que le estaba en la operación no ese es el carrito mexicano que estaba en la operación con mario si muy buenos jugadores en esa fuerza operativa a ver voy a tirar bicharracos recuerden que tenemos muchos más tenemos el 50 por ciento más de bicharracos en cañonera o sea que en vez de tirar 12 tiramos 18 y es una banda una banda de bichos por por disparo ok fue los bicharracos creo que si tiro bicharracos los bicharracos en la base solos es demasiado saludo para ibrahim por ahí dicen no olviden código alfredo en bombich o la verdad que el código amigo no sé cuándo va a llegar la verdad ya mejor ni hablar del tema amigos porque cuando digo ya falta poco peores en cambio cuando no hablamos del tema capaz que sorprende y llega más rápido no hoy amigo me sacó el juego que pasó se me cerró el juego loco se me cerró el juego no sé qué pasó amigos vamos otra vez a ver el bullying en medio 3 3 que viniera el medio ahora a ver otro saludo para el amigo axel jugar es por ese me gustan tus vídeos tienes un buen contenido gracias axel por hacerme el aguante un saludo gigante voy a voy a sacar la cabeza del termo tanque tirándole bichos saca la cabeza el termo tanque cae en la trampa y los choqueamos soy somos malvados cuando vean un por ejemplo y mira el cañón sorpresa para hacerle la trampita de tiran bichos saca la cabeza para que los choqueamos y listo chao ese cañón sorpresa mordió el anzuelo y se va a palmar ahora por gil ahí está bueno a los todos el termo tanque háganle lo mismo es para la gente que por ahí se complica con lo que es torreta simo para rematar a una torreta una torreta simo rápido tienen que tirarle una cortina de humo encima de la torreta simo le tiran unos bichos y se queda ahí comiendo bichos un rato entonces hasta eso ustedes ya rompemos la base no es algo para que tengan en cuenta lo mismo que el termo tanque lo mismo que el cañón sorpresa le tiran unos bichos apenas saca la cabeza los choqueamos si el cambio la torreta simo no hace falta choquear solamente tirar una cortina de humo encima unos bichos encima y se distrae un buen rato ahí aparte ahora recuerden que tenemos 18 bichos por disparo que él se le hacemos se va a cansar de se le van a gastar las balas quitando bichos nada más bueno a ver mire sacó la solito sacó la cabeza el termo tanque lo pillamos ahí junto a los cañones igual no hay mucho más que hacer aquí sigo con los comentarios a ver saludo para ángel javier por ahí se voy acabo de dar cuenta que estoy en el clan donde está feita saludo para ángel javier saludo para ángel rivero por ahí seguro me mandas un saludo por ahí se pueda atacó me recomienda hasta acaban y alfredo me recomendó capitana decíanse saludo para ángel es que cubo cubo recomienda acaban porque cubo se fue por cabán ok con su cuenta y cabán funciona no es que cada no sirve funciona yo recomiendo capi para la gente que con cabán tal vez capaz que de bloqueo acaban y no le va bien y no le sirve entonces ya no ya no renieguen con cabán saquen a capi y le va a ir muy bien ok que los dos funcionan porque hay mucha gente que le digo que está atacando mato zucas con cabán y le va muy bien pero bueno ya es cuestión de cada uno capaz que alguno le va bien con capi a otro le va bien con gorda y otro le va bien con cabán ya depende de cada jugador como le vas con con cada héroe no miren esto amigos que es esto hace deja el cuartel abandonado al fondo y los y todas las defensas al frente bueno este está jugando hammerman no es el evento de harman de los lunes que hace que la gente cambie el diseño y después se olvida reacomodarlo entonces venimos nosotros y lo y no abusamos de de la base así tiramos 2 y 2 y un shock uy ese shock malardo no pillé la meta pero no pasa nada no pasa nada los bicharracos creo que se van a hacer la base sin problema creo a ver otro comentario por ahí mario leo pero dice alfredo felicidades por tu rango mal porque a mí me ha ido me ha ido a cuatro salas y está re complicado no tengo meca ni crío ni eras bueno los meca no te hace falta para nada yo creo que tanque tanque capi y artillería con eso bolas bolas para arriba bolas a diamante saludo para el isabel boom gracias elisabeth saludo para juan fernando quintero también gracias para saludo para facundo coronel genio dice por ahí gracias facundo gracias por la buena onda bueno esos son todos los comentarios del vídeo el último vídeo de ayer sí gracias a toda la gente que pasó a saludar en los comentarios por ahí no se puede hacer el aguante como les dije amigos los bicharracos se hacen la base solos tenemos mucho tanto dicho en la cañonera que es un abuso no bueno vamos a la siguiente base ya terminó de limpiar el mapa a ver quedan bueno quedan unas cuantas bases por aquí quedan 3 4 5 6 ésta también me la quito así de rápido y por aquí falta otra más a ver 23 que venir al medio bueno aprovechó ya leí los comentarios del último vídeo vamos aprovechamos ya que estamos con tiempo vamos al disco 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 por preguntas ok hay preguntas bien el crack por ahí deja su pregunta cuál nivel tengo que tener para ganar a la capitana se lo hace con cuartel 15 y rara nivel 15 con eso tenés la opción de jugar la fábrica y sacar a la capitana al mismo tiempo ok saludos para osama por ahí dice para alfredo del privado se puede para preguntar algo al privado sí sí se puede sí como digo siempre de todo lo que es para el juego me hablan por discos si lo pueden dejar en este chat de preguntas y si es algo muy particular del juego algo no sé lo pueden preguntar por privado no hay problema si igual el disco yo lo uso solamente todo relacionado al boom o sea nada más ok no me voy a dar más yo cuando tenga bueno lo que sí amigos lo que sí que no les digo que le voy a responder ya porque a veces no leo lo tengo varias preguntas en el disco y no entro a leer ni no entro al disco porque no me da el tiempo para otra chapo ya y responder aunque a veces no no me da pero apenas pueda entro y respondo ok así que solamente le paciencia nada más tengan que yo en el disco dentro y voy empiezo a responder uno por uno que a veces éste se me complica no puedo no puedo estar respondiendo digamos hay días que no puedo responder a nadie entonces tengan paciencia nada más pero voy a estar respondiendo que hay en el disco saludo para grave podéis alfredo una pregunta que nivel debo tener los tanques para realizar un tanque médico y mínimo tanques level 6 level 7 para empezar no hace falta tenerlo más alto ahora si tenés tanque level 3 del 4 también puedes atacar pero como que no te va a ir bien porque los tanques hacen poco daño y tienen poca salud y capaz que no te va bien pero tanques level 7 level 8 con médicos ya son un golazo bien vamos por la siguiente base vamos rápido 1 2 3 1 2 3 giro al medio bien amigos como pueden ver no perdí hasta ahora ningún antorchero sin problemas la verdad que esta absorción vital es tremenda voy a tirar los bichos por ahí ya que los tengo ahí en el caño los tiro porque si no no me gusta que después la energía se desperdicia mucho me gusta quedarme con energía tiro bichos a ver por ahí me venja por ahí dice alfredo se puede hacer un full matones con capitana se podría pero yo creo que no sé no 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 me gusta mucho pero si se puede podría llevar la capitana con la habilidad de la dinamita y haces algo como con la gorda brix con la granada racimo sólo que la granada racimo es más poderosa creo y creo que es más barata en cambio creo que la dinamita la capi creería que más cara no la revise pero creo que es más cara o sea por disparo creo que te cobra 55 en 5 algo así creo que es más cara en cambio la del sargento brix que es 369 o sea es muy barato en la granada racimo por eso me alcanzaba para tirar 34 disparos saludo para norberto jose previs alfredo estaba bien en warship y me pasé a tres alas y bajé de rango 16 y lo traté de recuperar pero espero cargar tropa y y nada y cuando harás directo de operación bueno eso ya lo hicimos el otro día ahora no sé cuándo vamos a volver a hacer ya armaremos algo de operación pronto ok ya saben igual que cuando arme el próximo directo de lo que es operación o warship estoy avisando que estaré avisando bien bueno yo creo que con esta base tampoco no no voy a tener ningún problema lo dejo que limpien solitos ahí a ver otra pregunta el niño por ahí se alfredo cuántas fichas junto para poder pasarme a cuatro motores y ahí en el árbol puedes ir viendo más o menos la cantidad de fichas que necesitas pero yo cálculo más o menos contando la cuarta sala serían más o menos unas 350 fichas por ahí más o menos te tiene que alcanzar como te dije sacar cuarto motor sacar abajo conmocionador minas boom y energía después te vas por el camino de arriba sacando los tanques que los dos cañones boom que están en la esquina de arriba y bajas artillería todo ese recorrido te tiene que alcanzar y yo creo que son unas 350 fichas si no son 400 por ahí más o menos si ficha de desbloqueo después también tiene que tener ficha de mejora para maxi arte todo no entonces es una banda así que te recomiendo que hasta que no tengas hasta la artillería directamente no te pases porque es un dolor de cabeza yo por ejemplo estoy jugando con la cuenta con la cuenta mía que no tengo artillería juego con tanques con energía y todo pero no puedo acabar bases porque la artillería te da la ventaja de quitarte el destructivo o el dinamitero fácil de cuatro disparos y si no tenés artillería el dinamitero y el destructivo ustedes revientan la tropa entonces como que si no tienes artillería no te recomiendo que te pases a cuatro porque vas a renegar más entonces junta tranquilo fichas en tres alas y cuando ya tengas suficiente te vas a cuatro y sacas todo y ya jugaste re tranquilo para no renegar más ahí en cuatro bueno aquí hay un termotanque ok que un termotanque que bueno cuando estemos cerca lo voy a voy a paralizar hay un toque voy a shoggy a ver que se acerquen un poquito más a la antorcha ahora sí salió la sacó la cabeza lo shoggy vamos ahí junto al colmo y chao listo base hecha a ver por ahí última pregunta deja es por ahí se deja de 88 qué diseño recomiendas para warship tengo tres motores ayer amigos ayer subí un vídeo de la cuenta peque cuando en tres motores y les dije que había un diseño que no sé si fue el primer rival que me tocó o el segundo cuando estaba atacando que les recomendé esa base saquen una captura al diseño y lo copian que ese diseño es anti anti matón anti full matón y también aguanta de ataque de limpieza con matosucas es muy buen diseño el que encontré ayer igual revisar el vídeo de ayer y copia la y sacar una foto y copia el diseño que ayer me están apareciendo en ligas de oro rango y 6 y 7 aparecen muy buenos diseños de tres alas creñeras por el medio bueno es una base con la defensa muy bajas demasiado y mal acomodada encima porque tiene termotanque pegadito a los colmos malísimo el diseño este bueno bueno amigos listos son todas las preguntas del disco ok del chat de disco lo que hay recuerden que tanto se invita al grupo de disco tienen ahí varios chat algunos chat para que charlen de cualquier cosa hay un chat exclusivo de boom beach solamente se habla de boom beach y tienen lo que es este preguntas que yo voy a ir respondiendo en cada vídeo que subo no que trato de responder preguntas del disco o responder también preguntas que me dejan en los comentarios de cada vídeo bien por ahí el último por ahí el último que compartieron ahí en el chat de boom beach dice clasher gente logré por fin cuartel en general 22 buenísimo ahí la gente comparte todos sus avances en lo que van jugando bueno por ahí veo también comparten diseños que estaba muy bueno la charla por ahí en el chat del boom ok bueno listo amigos queda una base y si no es la última creo si amigos a esta pequeñita acá me la tiro esta es la última amigos epa perdí a perder críoñeras porque me salió esto si antorchero no murió ninguno porque la críoñera pisaron la boom seguro chao bueno amigos última base súper sencilla críoñeras al medio encima tiene un conmocionador pobre encima tiene un conmocionador que está ahí siendo mejorado pero ahora no puede defender el conmocionador la base así que chao olvídate esto cae cae copicho le tiro bicho al combo del fondo le tiro bicho se vienen unos 50 bichos se le vino la noche al combo chao 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 tiro bicho al cuartel ahí a tope nos fuimos listo así de fácil cae en la base ahora con tanto bicho bueno amigos la verdad que es genial la verdad que genial por fin bono decente amigos para barrer mapa esta semana re tranqui así que aprovechen la gente que ya tenga la tribu de pico aproveche la absorción vital de antorchero que está muy muy grosa así que esperen que compre el cuarzo antes que me olvide gasto los recursos antes que me lo roben compramos a tope listo tengo el cuarzo ah no faltaría una compra más pero bueno ya voy a juntar recursos mañana así que nada aprovechen toda la gente ahí que tiene las tribus que está genial ok así que nada bueno más tarde a ver no sé a qué hora porque creo que esta tarde sí que ya no voy a me voy a la tarde de casa no voy a estar acá toda la tarde hasta mañana así que bueno antes que me vaya voy a tratar de subir un vídeo de warship ok que hoy pongo el quinto motor y voy a estar cuando un rato así que en una de esas tal vez haga un directo cortito para compartir algún ataque en vivo o directamente dejo grabando un videito antes que me vaya de caso ok así que nada nos vemos un saludo para todos un abrazo y nos vemos más rato un saludo